Pa' mirar vida ya será, ahora que me encontré nací Aquí con el sol y el viento, que no nacen ni sentimientos Pa' mirar vida ya será, pa' mirar vida ya será Y el ayer sale del olvido, galopando con mis amigos En esta tierra que es la mía, pa' mirar vida ya será Pa' mirar vida ya será Pa' mí la vida ya será, aquí la luna brillará Sin tener miedo de la noche, yo quiero vivir y soñar Yo solo quiero libertad Pa' mí la vida ya será Y bajo el cielo donde nací Los años pasan sin un ruido Entre el cielo y mis amigos el ama triste cantará Lola y lola y lola y lola Lola y lola y lola y lola Lola y 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 lola Pa' mí la vida ya será Lola y 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 l A mí la vida ya será